Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Me duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo duele, cómo duele el corazón Cuando no es bien entregado Pero no olvides, mujer Que algún día dirás Ay, cómo duele el corazón Ay, cómo duele el corazón